Y el premio al mejor blog tecnológico patrocinado por Softonic es para... ...Micro Ciervos. Recoge el premio Javier Pedreira, Wichu. Ahí recoge Wichu su premio. Wichu ya es como un padre para todos los que hemos comenzado en esto de los blogs. Precursor del famoso método Wichu. Ahí lo tienen, Wichu. Un día lo publicaré. Muchas gracias al jurado. Realmente, Albi, Nacho y yo no esperábamos ganar este premio. Muchas gracias a los que nos habéis votado, a quienes nos hayan propuesto para estos premios, a quienes nos leéis a diario. Y bueno, tengo que decirlo, a nuestras familias que tienen que aguantar que le dediquemos un montón de tiempo a esta historia de los blogs que son tan raras en detrimento de ellos. Muchas gracias. No se nos dices. Gracias.